Lucy, hablando de Guerreras, pues tenemos ahora a Herita Rosa López, una gran amiga, otra gran emprendedora, que definitivamente aprendo de su amistad, de su familiaridad, de su solidaridad y obviamente de su creatividad también. Ella tiene la empresa de confecciones Centella, maneja diseño y confecciones de prendas de mujer y vaya que las personas que conocen pueden realmente dar fe de la calidad de productos que se desarrolla en esta empresa. ¿Cómo estás, Herita? Muy buenas noches. Buenas noches, Rómulo. Muchas gracias por invitarme a esta reunión. Mis felicitaciones por... Gracias, Herita. Muchas gracias. Sé que estás haciendo un alto porque no paras. Me imagino que aún todavía tienes cosas pendientes del día. Me alegro de escucharte. El trabajo. ¿Cómo estás? Bien, Rómulo. Adiós, gracias. Estamos bien ahí, como siempre. Adiós, gracias con trabajo. Bueno, pues muy contenta de estar reunido con ustedes. Felicitaciones. También veo todas las amigas emprendedoras, dirigentes, líderes que están haciendo mucho por... Por todas las... Por todas las... Que te digo, por todas las comunidades, por todas las personas que están tratando de surgir, ¿no? Ciertamente. ¿Cómo está el sector confecciones? Sé que afecta obviamente a todos, pero ¿hay algunas noticias? Algo que sea, digamos, algo de alentador para nuestras emprendedoras, emprendedores? Bueno, en el sector confecciones, al menos por nuestro lado, te digo, sí hemos tenido un poco de trabajo. Si bien es cierto, ha habido algunos cambios lógicos que te digo, por ejemplo, trabajamos uniformes administrativos, moda, pero en esta pandemia, pues, ha habido la oportunidad de cambiar por las mascarillas, ¿no? O sea, hemos hecho casi todos bastante mascarilla para poder subsistir el gran problema que hemos tenido, ¿no? Y ahora... Y que aún todavía está, ¿no? Sí. Todavía, digamos, todavía está. Claro, sí, todavía tenemos para rato. Pero también el gobierno ha dado la... ha reactivado, que te digo, el programa de Compras Mi Perú, el cual está tratando de, por ese medio, pues, de dar trabajo a mucha gente, ¿no? Las pymes principalmente casi han entrado una gran parte, claro que no es suficiente, ¿no? Esperamos de que siga continuando este programa, ya que es el medio de que cada pyme, empresa que estamos en los lugares de todo lo que es los distritos, y es el único medio de poder permitir de que las personas lleven el pan del día a sus mesas, porque al haber este tipo de programas, que te digo, este... Pues, se puede dar trabajo a las madres, a las amas de casa, a jóvenes que de repente están estudiando y tienen sus horas libres, al vecino, al hijo del vecino. Entonces, esto empieza a trabajar, por decir, mucha gente de la comunidad, ¿no? Qué bueno. Esperamos poco a poco se vaya reactivando. Estamos en una crisis bastante fuerte a nivel del país, pero hay que ponerle ganas. Y a propósito, pues, gracias también, gracias también por el apoyo en la difusión que estás haciendo, y sobre todo participando en las comisiones especiales para este gran foro, el segundo foro internacional de Mujer Emprende. Claro. Sí, por supuesto, hay que tratar de empujar el carro del mismo lado, y lo único que nos va a llevar a poder surgir va a ser la unión, la unión de todos es la fuerza, ¿no? Entonces, este... Vamos para adelante con todo lo que se pueda. Sobre todo, compartiendo esa experiencia, el conocimiento, y con esa actitud de que vamos a salir adelante. O sea, hemos tenido, recordarás seguramente, crisis en algún, en otro sentido, pero finalmente crisis en la seguridad, incluso en la economía también, en la década del noventa. En todo, en todo, en todo hay muchas dificultades, en todos hay problemas, pero a veces los problemas, hay un dicho bien claro que dice, después de la tormenta bien sale el sol, es así, ¿no? A veces los problemas nos dan otras experiencias, nos dan otras expectativas, y nos dan ese algo de, bueno, pues sí puedo hacer, ¿no? Sí podemos salir. Los peruanos somos todos muy, este, ¿qué te digo?, emprendedores, somos con un montón de ideas que aportar, entonces, este, buscamos la manera de salir adelante. Qué bueno, me alegro. A través tuyo saludamos a toda la red de mujeres con quienes, obviamente, desarrollas tareas de emprendimiento, y no solo emprendimiento, sino también de amistad, porque yo recuerdo haber estado cuantas veces en tu casa, reunidos, visitando a los talleres de las emprendedoras, y siempre los tengo muy presentes, y confío que lograremos en algún momento otra vez a retomar y a seguir adelante. Sí, de igual manera, Rómulo, yo agradezco bastante tu amistad, y yo creo que la amistad es algo maravilloso, y la amistad es algo que, que te digo, es incomparable. La amistad es algo que es una esencia que, bueno, pues tienes a alguien desinteresadamente, aunque sea por algún momento a darte ánimos moral de todo, ¿no? O sea, es lo más hermoso que puede haber, es conservar las buenas amistades. Eso es, conservar la amistad. Ese es el punto, digamos, relevante. Bueno, muchísimas gracias, y estaremos comunicándonos, como siempre, y para adelante. Se nos vienen seguramente retos más grandes, y yo estoy seguro que lo vamos a poder asumir. Gracias. 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 Gracias.